Música ¿Cuál es la que llora cuando ve que estoy sufriendo? ¿Cuál es la que calla cuando no hay para comer? Esa es la que está en la casa por nuestro lloviento La de templo y de señora y talla de mujer Esa es la que tanto quiero Esa es la que tanto adoro Esa por la que me muero Esa es la de mis santos Esa por la que me muero Esa es la de mis santos Música Esa es la que cuando la llamo me viene sonriendo Música Y si la quiero en mis brazos se deja tener Música Esa que cuando la miro ya me estaba viendo Música Esa es la que tanto quiero Esa es la que tanto quiero Esa es mi mujer Música Esa es la que tanto quiero Esa es la que tanto adoro Esa es la que tanto adoro Esa por la que me muero Esa es la de mis santos Esa por la que me muero muero, esa es la de mis antojos. Esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto adoro, esa por la que me muero, esa es la de mis antojos, esa por la que me muero, esa es la de mis antojos. Esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto adoro, esa por la que me muero, esa es la de mis antojos, esa por la que me muero, esa es la de mis antojos.